Y aparte que en esos sanos juicios usaría más de 8 Qpoints Seguramente hay algún enfermo por ahí Que puede ocupar infinitos kilos Hola, ¿qué tal gente de YouTube? Aquí DJ Nach con un nuevo video Y espero que ande todo súper bien por sus lugares Aquí estamos trayéndoles contenido que les gusta Porque este en preciso ha demostrado tener buenos resultados Y es que hoy tenemos nueva versión del Review Pobre Dado que todavía no tengo la posibilidad de tener todos los equipamientos que quisiera Para poder hacer la review Hago un review a la forma pobre Vamos a ver hoy día de qué se trata la NS4FX de Numark Así que acompáñenme a revisarlo Vamos directo al video Ya estamos acá, estamos listos para comenzar Tengo la imagen en el computador así que vamos ahí Tenemos acá en la página oficial de Numark Un saludo para Numark Video no auspiciado por Numark Aunque bueno, quizás algún día DJ Nach lo logre Esperemos Aquí estamos con la fotografía principal Tenemos el controlador que claramente tiene 4 canales Eso también se agradece en caso que se echen a perder alguno Siempre tener 4, buena opción Y la verdad es que me llamó la atención Para hacerles el review a este en específico Porque tiene los PadoDefects Que son estos controladores tipo palanca La verdad es que para mí son bastante cómodos Yo los prefiero por sobre cualquier otro tipo de controlador de efectos Encuentro que te permiten manipular los efectos de una manera súper intuitiva Súper rápida Y además que puedes tomar decisiones bien rápidas Y que suceda todo lo que tiene que suceder de buena forma Así que PadoDefects Recomendado Vamos a ir viendo qué información nos ofrece también la página Para poder decirles al final del video Mis apreciaciones personales Y para quién es este controlador Y en qué deberías fijarte si es que piensas que este puede ser el controlador para ti En la parte del mixer Tenemos los 4 canales Cada canal tiene su botón de cue Para la preescucha También un filtro Siempre el filtro no falla Filtro no falla Ecualizador de 3 bandas Con graves medios y agudos Bien Y además perilla de ganancia La perilla de ganancia es siempre muy útil En algunos controladores de gama más baja No vienen con controlador de ganancia Y dependen estrictamente de la autoganancia de tu software En lo personal no me molestaría en la mayoría de los casos Pero siempre se agradece tener un control dedicado para la ganancia Además control y selector de tracks Puedo buscar y cargar en el R o en el L En caso de que yo lo quiera Puedo controlar aquí los efectos Con el dry wet Y además tenemos el selector de beats También es importante por ejemplo en el eco Saber si quiero el eco a un cuarto O lo quiero a un medio tiempo O a un tiempo completo Lo que sea Siempre es bueno poder controlarlo desde tu controlador El selector del tipo de efecto Aquí tenemos High pass filter Low pass Flanger Echo Reverb Y phaser O flanger No se alcanza a ver bien en la fotografía Más adelante lo sabremos Y los paddle effects La verdad que para mí Paddle effects Mua Además Tenemos pantallita en el jogwheel En la rueda Bien Se puede ver ahí el BPM Se puede ver el tiempo Y en qué porcentaje Está el pitch También muy muy bueno 8 cue points Que como ya la mayoría sabe Es el estándar Para la mayoría de las máquinas Siempre 8 cue points Es un buen número Aparte que por lo menos En Cerato No te permite usar más cue points Que 8 Y aparte quienes usan el juicio Usaría más de 8 cue points Seguramente hay algún enfermo por ahí Que puede ocupar infinitos cue points Cue Botón de cue Botón de play Un gran botón de sync Siempre sync Nunca in sync El shift Para alternar ciertas funciones De los botones Y bueno Otros controles generales Por ejemplo El de loop Loop Siempre también Una opción Súper súper útil Además tiene pitch bend Esta es una característica específica Si me equivoco Me pueden corregir en los comentarios De Numark Que tiene pitch bend En forma de botón La mayoría de los otros controladores Solamente te permite hacer pitch bend Alrededor de la rueda Del jogwheel Eso con respecto A la parte general Vamos a ver Qué más nos ofrece Desde una vista más Transversal No sé cómo se puede decir Tenemos La entrada de audífono Acá abajo En el costado Inferior izquierdo De formato Un cuarto De pulgada Y de 3.5 milímetros Buenísimo Además Selector de posición Del crossfader Si vas a enviar la información Al lado A O al lado B También Yo en lo particular No lo uso mucho Pero supongo que habrá Alguien por ahí en el mundo Que lo use Además tenemos acá Una conexión de micrófono En la cual Me imagino Que puedes controlar El volumen Evidentemente Y además puedes controlar El tono Si quieres que suene más grave O más agudo Eso también ayuda bastante ¿Qué más tenemos? Esta es una de las partes Que más nos debería interesar Para saber si es que Este es un controlador Digamos pro O no tan pro Tenemos El botón de power Para prender y apagar Obvio Un transformador Que quiere decir Que la fuente de poder Es externa Eso es bueno y malo Dependiendo del caso Yo en lo personal Prefiero La fuente de poder En el exterior Porque en caso De que pase a mejor vida La fuente de poder Se puede reemplazar De manera más fácil En este caso Ocupa un transformador Porque es un controlador Digamos de gama baja Además Tiene un puerto USB Solo uno Eso ratifica mi decisión De que es Controlador de gama media O media baja Porque ahora La mayoría de los controladores De gama alta Tienen para conectar dos PCs Así que En este caso Solamente uno Lo que sí Aquí vamos a ver Dos conectores XLR Esto ya lo convierte En algo más profesional Porque son salidas balanceadas Eso permite Una señal Con mejor calidad De sonido Con más estabilidad Y además Te permite poder conectarte A sistemas profesionales No tan solo al equipo De tu casa La salida boot La salida del monitoreo Que también es importante Que puedas Controlarla de manera independiente En este caso Si se puede Es de RCA Eso No sé qué tan bueno sea La verdad es que Prefiero el jack de un cuarto Pero Me imagino que Para este tipo de controladores De gama media Está bien El de boot Que sea RCA Y además Una entrada auxiliar Donde puedes conectar Otro CD player O un teléfono Vía RCA Para poder tener ahí Un backup En caso de que todo Se vaya al carajo Y además Otra entrada de micrófono Ya mencionamos que Por delante tenía una Aquí podemos ver el tamaño La verdad es que se ve Bastante pequeño Lo cual puede ser una ventaja Y una desventaja En este caso Ventaja Porque puedes trasladarlo De manera sencilla Además Tenemos que Tiene una calidad De audio alta Tiene una calidad De 24 bits Y la frecuencia de muestreo No aparece Pero me imagino Que debe ser alta Lo que sí Aquí hay un punto Déjenme leer Este controlador Viene listo Para ser usado Con Serato DJ Lite Ojo con eso Serato DJ Lite Que quiere decir Que es una versión De Serato DJ Que no es la versión Pro Por lo tanto No va a tener Todas las facultades Del software Pro No obstante Tú puedes pagar La licencia Del Serato DJ Pro Para poder Desbloquear Todas las otras funciones Que Serato DJ Pro Trae Pero no viene incluido Con este software Así que eso podría ser Un punto en contra Además también Funciona con Virtual DJ El nunca bien ponderado Virtual DJ Que yo encuentro En lo personal Un super buen software Además con Algorithm Pro DJ Me imagino que Funciona tanto para iPad Como para computador Así que Bien por eso Vamos a ver El precio La presión en dólares Vale 522 dólares 500 dólares Por lo general En Chile Cuando llegan las cosas Llegan alrededor De a mil pesos Por dólar Para la gente Que es de Chile Pero este es el precio Digamos que compite Con los controladores En la actualidad De gama baja Así que Eso igual Lo pone Un poquito por el Sobre lo que yo Quisiera pagar Por un controlador De gama baja No obstante Hay que pensar Que tiene bastantes Cualidades que son Buenas O sea Los Paddle FX Eso no muchos Controladores lo tienen Y eso es bueno Bueno En resumen Para quien es este controlador Yo creo que si tú Estás empezando Y quieres un layout Digamos una distribución De botones Lo más Ergonómica posible Y lo más accesible posible Por accesible Quiero que se entienda Lo más intuitivo Y cómodo posible Tú deberías adoptar A un controlador Como este Espero que Con el tiempo Logre tener esta unidad En mis manos Para poder hacer una prueba Real Pero no obstante Me parece una súper buena opción Si tú quieres comenzar En el arte del DJing Y además quieres tenerla Por un buen tiempo Las limitaciones De esta máquina Creo que tienen que ver Más que todo Con el software Que tienes que pagar Un valor extra Para tener el software De calidad pro Y además Creo que Uno de los factores Proyectores positivos Digamos una de las cosas Muy positivas que tiene Es que tiene una salida XLR Muchas veces Cuando los controladores Tienen solamente salida RCA Es bastante común Que te dure Poquito Porque va a llegar Un momento en que tú Quieres tener Prestaciones más profesionales Te quieres presentar En eventos O en clubes Que te exijan Un mejor Rider técnico Donde te van a solicitar Conectores RCA Si bien hay conversiones Y todo eso Pero siento que No es tan profesional Como cuando llegas Con algo que ya tiene El XLR incluido Y eso además Te da otro nivel de sonido Y además te permite Trabajar en condiciones Más seguras Así que En ese caso Creo que Este equipo Debería durarte Al menos Un par de años Si es que está empezando Y es una buena opción Si es que quieres Tener algo Para viajar Y para poder Presentarte cómodamente En diferentes tipos De escenarios Quiero recordarte Que si te gusta El contenido Te suscribas Y le des like A todos los videos Ojalá Y en específico A este Si es que aprendiste Algo nuevo Además te voy a dejar Este video Acá al lado Donde te dejo La guía definitiva Para comprar tornamesas Todos queremos En algún momento Tener de estas En la casa Así que Si tú quieres comprar una Te dejo la guía definitiva Para que tú sepas Elegir tu mejor tornamesa Para que se acomode A lo que quieres hacer Soy DJ Nach Y nos vemos en el próximo video Adiós